Música ¿Cuándo la volvemos a ver? Sí, sí, sí ¿Cuándo? A fines de junio ¿Los domingos? Los domingos, sí, sí, al mediodía, mediodía, claro ¿De quién va a ser el primer invitado? Me encanta, yo lo sugerí ¿El primer almuerzo? Lo tengo en mente, lo tengo en mente Pero no he hablado con él todavía ¿Qué le pareció el regreso de Susana a la tele? Ah, es fantástico, me encantó ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Cómo la vio a Susana en su regreso? Me encantó, simpática, divertida, graciosa ¿Cómo le va, Mirta? Sí, graciosísima No, y toda la apertura con los actores también ¿Qué nos puede decir de sus primeros invitados? Que todavía no los tengo Tengo uno, tengo uno No, sí, Marcelo Pero hay que hablar con él No es fácil, Marcelo No es fácil ¿Y Susana puede ser otra invitada? También me encantaría Me gustaría muchísimo, sí El hecho de que sea los domingos ¿Va a tener como una estelaridad? Son dos horas, chicos Una sola persona es por ahí Mejor ¿Va a tener grandes invitados seguramente, Mirta? Sí, porque tengo más tiempo De preparar la producción No tengo la premio de mañana Ya tengo que hacer el programa Todo más reposado Más tranquilo Más pensado Más elaborado Mirta, ¿se descartó la posibilidad de ser la dueña 2? Sí, sí, se ha descartado Qué lástima, me hubiera encantado ¿Se ha cerrado todas las charlas con Telefe? ¿O hay posibilidad de volver a hacer algo? No, no, no Con Telefe no Por el momento no Estoy con América Pero es con producción con Endemol ¡Suscríbete al canal!